Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más al canal Os traigo hoy un nuevo vídeo, como habéis visto en el título La semana pasada os enseñaba por Instagram este nuevo peinado que he aprendido a hacerme en la cuarentena Y me dijisteis que lo compartiese con vosotros, que lo grabase en vídeo Así que aquí tenéis el vídeo Si acabas de caer en este canal, te invito a quedarte y suscribirte Mi nombre es Patricia Cortés, este es mi canal de YouTube Y en él os traigo vídeos de cositas de mi web, de mi tienda online Que ahora pues, dada la circunstancia, estamos trayendo cositas nuevas Pero a un ritmo más despacito Pero ya mismo estamos retomándolo a tope seguro Y nada, os invito a pasaros por ella, a conocerla si no la conocíais Y a seguirme por Instagram también, para que no os perdáis nada Tanto en mi Instagram personal como en el de la tienda Que también os subo cositas Y nada más, no voy a enrollarme más, voy a dar paso al vídeo Así que os enseño mis ondas Dentro Bueno, pues lo voy a empezar Como veis, me cojo toda esta parte de arriba Me la recojo con la pinza Y ahora voy cogiendo mi chancito pequeñito Que en realidad en esta parte, como lo tengo muy cortichis Prácticamente no me da Pero yo lo hago así, una pequeña vuelta Para que se quede pues un poquito de onda Un poquitín así Siempre mirando para abajo Ese es el secretillo Que he descubierto que yo desconocía Yo me las he intentado hace mil veces Pero no me quedaba ese efecto así Pues no sé, como surfero No sé cómo llamarlo Y he descubierto Practicando Que poniéndolas así Hacia abajo Y estirándolas un poquito Pues se consigue ese efecto Entonces En realidad yo la parte de abajo No me la tendría que hacer Porque como lo tengo ondulado Siempre esa zona de abajo Es la que más se me ondula Entonces en el momento que me la peino Prácticamente Ya se me queda un poquitín ondulado ¿Veis? Esta parte que no está hecha Veis que tengo un poco de onda Lo que pasa que esta onda está más trabajada Porque ha tenido calor Esto es De aquí y de atrás Eso Y nada También voy haciendo mechones medianitos No, los voy a cepillar primero No excesivamente Grandes Porque Si no No se me quedan bien ¿Veis? Entonces La cosa es ponerlo así hacia atrás Y mirando hacia abajo Nada Yo lo dejo 8 o 9 segundos Como mucho Y tiro Así Otro más Así un poquitín Así es un poco ortopédico Porque como No me llega el pelo Para darme la vuelta completa Pues me tengo que dejar el brazo ahí colocando Pero bueno Solo es esta parte de abajo Luego la parte Ya Una vez que suelto la parte de arriba Ya se queda otra forma Vamos y aquí Por ejemplo Esta parte de delante Que es un poquitín Más larga Como lo tengo así Como una especie de cortebo Pues al quedarse un poquitín más larga Así que se queda ¿Veis? El efecto Y la veamos así No la tocamos ¿Vale? La veamos así todo el rato Hasta que terminemos Y Como veis Siempre apuntando al hombro Hacia atrás Y apuntando al hombro Yo no le voy a dar Normalmente este tipo de cosas O las otras veces Que yo he subido cosas de 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 peinado De como yo me lo hago Normalmente Hay una parte en la que yo me callo Y Lo sigo haciendo Le quito la voz Y os pongo música Pero A mi sinceramente No se vosotros Que os pasa Contadmelo Cuando estoy viendo Un tutorial así O aquel de maquillaje Que quiero aprender A hacerlo Cuando empiezan A ponerse rápido Yo me pierdo O a lo mejor Justo en la zona Que tengo más dificultad Es la que ponen rápido Y ya me entero Así que Yo la voy a dejar Aunque me calle Y pongo música Pero la vamos a dejar A velocidad normal Mirad ¿Veis como se queda así? Como rotilla Y luego Voy a enseñar El truco final Que es El más pro Que es con el que He conseguido El efecto Finalmente Que yo quería Que era el que No conseguía nunca Estoy tardando un poco más Porque como me estoy grabando Pero yo esto en realidad Ya me lo hago en 10 minutos No voy a decir en 5 Porque ya llevo 6 Y sería Venirme más arriba Pero En 10 minutos También lo que yo hago Como veis Yo tengo el pelo ya seco Lo tengo limpio Pero seco Y es que yo Como tengo el pelo muy seco Que se me suele romper Pues entonces lo que hago Es que no me lo lavo Y me lo seco A no ser que tenga mucha prisa Sino que yo me lo lavo Con tiempo Me lo dejo secar al aire Y Luego Me lo cepillo Como he hecho al principio Y ya Utilizo la tela I'm not broken I'm just split in two I'm not broken I'm just split in two I'm not broken I'm just split in two The memory of you just comes running back The memory of you just comes running by Do the memory of you just come running back Do the memory of you just come running back Do the memory of you just come running back Do the memory of you just come running back Do the memory of you just come running back Do the memory of you just come running back Do the memory of you just come running back Do the memory of you just come running back Do the memory of you just come running back Do the memory of you just come running back Do the memory of you just come running back Do the memory of you just come running back Do the memory of you just come running back ¡Suscríbete al canal! 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 Ya sabéis que yo lo tengo muy seco, muy fosco, muy encima de colorado Que me ahogo sola Vamos, lo habéis visto al principio del vídeo Sin nada feo, sin nada hecho Y lo que os decía que yo me pongo para tapar las canas es este producto Creo que lo compré en Primor, si no me equivoco Se llama Sios Air Máscara, es del barco Y yo cogí un color Esto no trae número, ¿no? Uy, miro ya así Yo tengo que ir a lo culito después de esto, creo Air Máscara Pero no pone el número Sin embargo, mi color, supongo que vendría en la etiqueta del precio, a lo mejor lo que sea Yo tengo este tono ¿Qué veis? Es como un rubio oscuro, así amarronado Lo habrá negro también, ¿veis? Y yo, que ya empiezan a sumar por aquí un poquito Pues te lo pones así, como si fuese un rímel Con mucho cuidadito, con paciencia, despacito Y oye, que da el pego Que no vean ¿Veis? En este lado y en este, no sé si se ve mucho porque tampoco que tenga mucha cara todavía Lo que pasa es que yo estoy ya un posesión Pero yo creo que ya se nota Cuando me lo pongo Lo doy así muy despacito Y bueno, esto se va con el lavado Pero la verdad es que no mancha A mí el otro spray me manchaba mucho Además me picaba horrores ¿Ves? Así, ya no se me dan las canas Con un poquitito Y yo esto puede tener Vamos, tiene meses seguro Tampoco lo he usado mucho Pero Cunde, lo que no hay más y nada Yo el spray ese lo compraba Cuesta 6 o 7 euros o 8 Y hacía fufu dos veces y ya no tenía Y este cunde un montón Así que lo recomiendo Y bueno chicas, pues nada Este es todo en el vídeo de hoy El otro día me comentasteis que Que os lo hiciese Así que aquí tenéis Las onditas No sé cómo llamarlas Surferitas No lo sé Voy a inspirarme a ver Ya lo veréis en el título Pues la verdad es que son muy chulas Me encantan Y Y nada más Que os mando un besazo enorme Que espero que estéis todos muy bien Que vamos pasito a pasito Día tras día Que seguro que ya mismo estamos saliendo De todo este rollo Y nada más Que os mando un besazo enorme Que nos vemos en el próximo vídeo Y que mil gracias por acompañarme Como siempre Así que Un besazo muy gordo